Muy especial para los regios estas visitas de Juan Pablo II, hoy le presentamos el siguiente reportaje, precisamente como fue esta segunda visita, 10 de mayo de 1990. A unas semanas de que se cumplen los 50 años de la coronación pontificia de la Virgen del Roble, la imagen de la patrona del arquidiócesis de Monterrey llegó hasta el Vaticano. Fue gracias al padre Ricardo Garduño que este miércoles la figura de la Virgen fue besada y bendecida por el Papa Francisco en la audiencia semanal que se celebra en Roma. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El Papa está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El Papa está presente! Y el padre Ricardo vivió, estudió en Roma, recién hará unos dos años que regresó, así que conoce, ahora sí que conoce los callejones y las calles de Roma y también el cómo llegar más fácilmente a su santidad. Y esto le ayudó sin lugar a dudas, siempre con ese ánimo que le caracteriza al padre Ricardo. Él dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar a mi patrona y voy a lograr lo que ya vimos ahí en las imágenes y llevarla a su santidad. Y esto, pues imagínate la emoción que él vivió de contarlo, de simplemente ver las imágenes, pues a nosotros se nos pone la piel chinita y esto es algo que nos transmite el padre Ricardo y que nos da mucho entusiasmo y nos llena de mucho ánimo en tanta celebración que tenemos aquí en Arquidiócesis de Monterrey. La imagen de la Virgen del Roble fue traída en 1592 por Fray Andrés de León, quien la colocó en el hueco de un roble para protegerla. Años después, fue una pastorcita quien dijo escuchar que una voz la llamaba desde el árbol y descubrió la imagen que fue trasladada hasta una pequeña capilla de adobe construida en 1882 y que al poco tiempo fue sustituida por otra de tamaño insuficiente. En 1905, la cúpula del tercer templo construido se vino abajo y exactamente cayó encima de la Virgen del Roble, sin embargo, esta quedó intacta. En 1964, fue terminada de construir la actual Basílica del Roble que conocemos, luego de tres intentos de templo que fueron insuficientes para los feligreses. Fue el 31 de mayo de ese año que se inauguró la Basílica y se dio la coronación de la Virgen, siendo nombrada patrona principal del Arquidiócesis de Monterrey. Claudia Maldonado, Noticieros Televisa.